¡Linda, linda, linda! Bienvenida a casa, Yaren. Bienvenida, que Dios las bendiga. ¿Qué haces aquí levantada? ¿Cómo puedo quedarme acostada cuando tengo estas importantes invitadas hoy? Eso es cierto. ¿Qué dices, mamá Vedar? ¿Somos invitados ahora? No, querida mía. Vamos, vamos, vamos. Entren, y no dejen que se enfríe mi nieta. Mi niña. ¿Mamá? ¿Qué estás haciendo aquí? Narin, ¿cómo no iba a venir cuando mi hija da a luz? Bienvenida, papá. Gracias, que Dios la bendiga. Hermosa. Dios, bienvenida tú también. Gracias, obrita. Tomen asiento. Asiento, abay. Gracias, señora Vedar. Póngase cómodos. Muy bien, entiendo. ¿Le diste mi nombre también? Muchas gracias, Tolga. Nos vemos pronto. La fecha del juicio está fijada. Cuanto antes será mejor para nosotros. Me parece que escuché mencionar tu nombre. ¿Qué pasa? Yo también estaré en el juicio. Como abogada fiscal. Ojalá estuvieras fuera de esto. Sé que te preocupas mucho por mí, pero sé lo que hago es mi oficio. Seren. Pienso mucho en ti. Siempre estás en mi mente. Es de buena educación tocar la puerta antes de entrar a un lugar. Por supuesto que lo sé. Pero este es un lugar de trabajo. No se me ocurrió que podía interrumpir algo. ¿O me equivoco? Permiso, me retiro. Como quieras. ¿Qué es lo que quieres, Esma? Siéntate. ¿Por qué no me dijiste que vendrían tus padres? Porque quería que fuera una sorpresa. Sí, dime. ¿Ah, sí? ¿Llamaste a Martin? Entonces sigue buscando. Usain no está. Dijo que estaría en van. Pero su familia no sabe nada. Tampoco fue a Martin. ¿Y si le pasó algo malo? No lo sé. ¿Mamá? ¿Sí? ¿Por qué yo nunca había visto a esta juar tan lindo? Porque estos son de mi dote, hija. Han estado encerrados en un cofre por años. Ahora son de Yaren. Qué suerte la de Yaren. ¿Quién como ella? Feride, deseo lo mismo para ti. ¿Y tú, Aise? ¿Por qué estás tan callada? Cuando te cases, encontraré algo para ti en mi dote. Oh, mi linda niña. ¿A quién se parece? Se parece a ti. Miro sus ojitos. No entiendo por qué te pusiste tan nervioso. No sabes cómo admiro tu imaginación, Esma. Solo intento entender qué está pasando. Escuché que Seren renunció, pero veo que todavía sigue por aquí. Seren no renunció. Solo está de vacaciones. Entonces, irás a Martin de vacaciones. Dime una cosa, Esma. ¿Qué es lo que quieres? Lo que quiero, Dila, a ver, es intentar trabajar aquí. Pero no sé si tengo un abogado o un socio que me apoye. ¿Entiendes lo que te digo? Si ese es tu problema, no te preocupes. Tu abogado y tu socio están aquí. Entonces no vuelves a Martin. Fue todo un placer hablar contigo, Esma. ¿Lo crees? Como puede ver, estamos envejeciendo, jefe Firus. Sí, es cierto, Celil. Teníamos un nieto y ahora dos. Sí, dos. Pero una nieta es diferente. Uno empieza a pensar en lo que va a suceder y lo que le puede pasar. Sí, yo nunca tuve una hija, ni tampoco tuve una nieta. No sé qué se siente, si es felicidad o si es angustia. No era así en los viejos tiempos. Estábamos avergonzados cuando teníamos hijas. Pero con el tiempo uno entiende que el lugar del hombre y el lugar de la mujer son absolutamente distintos. Son igualmente importantes. Jefe Sinar, espero que Dila verle de una nieta algún día. ¿De Mastra Dila ver? ¿Sabe que tú estás aquí? No, pero ahora debería avisarle. ¿Entremos? Tenemos una reunión de la junta financiera. Y esta noche una cena con el invitado del extranjero. Me olvidé de eso, por completo. Es un mal momento. Ya tenemos invitados en casa. No podemos cancelarlo. Bueno, te llamaré de vuelta y te confirmo. Bien, señora Silla. Sí, dime. Boran, lo olvidé. Tengo un invitado a cenar. Lo sé, no lo olvidé. No te preocupes, no será un problema. Pero tus padres no se molestarán, ¿estás seguro? Ellos no están pensando en nosotros ahora. Solo les preocupa su nieta. Además, no volveremos tarde. Bueno, nos vemos esta noche entonces. Nos vemos, querida. Bueno, ya chiquitamos.